¡Hola! ¡Muy buena gente! Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Assassin's Creed Odyssey Bienvenidos a todos, a todas Y nada chicos, vamos a seguir por donde lo habíamos dejado ¿Qué es esto? Nada, vámonos Vale, pues estamos por aquí, por donde lo dejé Y venga, vamos a ello, vamos a matar al siguiente Que estábamos matando a cuatro tíos que nos habían mandado Y el siguiente está aquí Habla con Georgias Ah no, este no es, tío, esto es lo de la Esfinge Aquí no es, ¿y dónde está el otro? Entonces, ¿este? No, esta es otra cosa ¿Dónde está? Vale, ese está ahí Ah, está aquí No, tío Este entonces, gente Último combate de Aristeo Vale No me gustaría hacer un viaje rápido ahora, tío Nada más empezar Venga, vamos a ir Es que creo que no me va a quedar otra, ¿que no? ¡Guau! No me va a quedar otra Venga, vamos a hacer un viaje rápido Como ya sabéis, los recorto todos Y vamos a ello Pero de poco sirve Bueno Bueno, gente, ya estamos por aquí Y tenemos a nuestro amigo por allí Y ve, tío Vamos a ello Se ve que han empezado, Sidney ¿El qué? ¿Que han empezado? A ver, tío Guau, aquí hay gente, eh Esta sí que no la tengo hecha ¿Dónde está el pájaro? Está por allí, tío Pero no lo ve ¿Qué pasa aquí? No lo ve, tío ¿En serio? Ahí Aristeo Te encontré Aristeo Vaya nombre, tío Bueno, los hay, eh Un saludo a los Aristeos, tío Digo yo No sé ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Cuál cueva, tío? Ah, allí No Vamos a intentar matar a ese O si no, nos vamos por aquí Está a tomar vientos, tío Intentar matar solo a él, ¿sabéis? Si está solo, tío Porque este fuerte, ya os digo No lo tengo ni hecho Ahora se va por allí Voy a intentar matar a este Es que si lo matara del todo Pero no Vale, vale Uno muerto Juzir Vale Voy a intentar matar a ese Y ese Cuidado, eh Que han visto algo Así se queda solo, tío Es que no No se va a quedar ni solo ¿Y no le puedo dar al otro de allí? ¿En serio? Vamos Buah, tronco Y viene ahora por ahí otro Vaya, hombre Es que, macho Bueno, y ahora vienen estos dos A ver si pudiera aquí Tirarlo por aquí, tío Que ya me ha matado un par de veces, ¿sabéis? Es que sale tanta gente aquí, chaval Es que a veces que es imposible, tío Que este no es ¿Dónde está? Míralo, míralo, míralo Ven aquí Muy bien, capullo Muy bien Muy bien Venga, vamos Buah, ya estoy ardiendo Bueno, tío Cuidado, eh La putada mierda Macho, los escudos Son la caña Te lo juro ¿Y qué ha pasado? Ah, claro He cambiado eso Madre Vamos, hombre Capullo Venga Por lo menos le quita ya el escudo Creo Sí Oye, tío Pero si es que son la polla Venga Venga ¿En serio no lo ha dado? Toma, capullo Vamos Cuidado, eh Venga, vamos Y que no muere el capullo, eh Pero bueno Este Pero, tío Tengo que curarme Vamos Vamos Si no te queda nada ya de vida A la dronki Me da a los otros, tío Venga Muérete Ahí está Vámonos Nos vamos Hombre Nos vamos Pero ya, ¿sabes? Vámonos 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 Vale Wow, tío Impresionante Y estaba viendo Donde está mi vida No la veía, colega Vale, vale ¿Dónde está el otro? Uf, chico Me ha costado, eh Dos intentos, gente Pero bueno Al fin lo maté Vale, ¿dónde está el otro? Que está aquí, creo, ¿no? La caída de SIG Bien Vamos hacia el viaje Vale, chicos Ya estamos aquí Y nuestro enemigo Está por allí Vamos Nuestra última A ver qué pasa Guau Esto está por aquí Esa es de Yanira La campeona Ostras, tú Esta está rodeada De lobos O algo ¿Qué pasa? Así va a ser una mercenaria, eh Ya, se está moviendo Este va en caballo O algo, eh Míralo Pues a por ella A por ella, tío Venga Y hay que llamar Nuestro caballo, eh Nosotros seguimos corriendo Así, ¿verdad? Es lo que dicen Ahí está Muy bien Dice que cuando te pones a correr El caballo va detrás tuya ¿Sabes? Ven, 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 ven Ven aquí, guapetona Vale, muy bien Me ha salido buena la jugada Vale, bien Ven aquí Vamos Eh, cuidado, eh Bueno, y ahora aparece otro por ahí De la nada Cuidado Vamos Y lo otro tirándome flechas, tío Toma Mientras que no venga nadie más Va la cosa bien Vamos Ahí Oye, oye Bueno, bueno Bueno Si lo que te digo No, no, tío Pero Vamos Si le queda un toque A tu casa ¿Y el otro qué? Venga Bueno, y viene Pero ¿qué viene ahora? Hostia Ser uno de estos del culto, tío Vámonos, vámonos, vámonos Míralo Era un miembro del culto, gente Vale, perfecto Me hubiera gustado grabar uno Y mira Al final lo hemos conseguido ¿Quién era? ¿Quién era esta? No Sí o no Sí, sí Era esta, ¿no? Dorado de estirpe A ver Sí, era esta Vale Pues Mirad Este le podemos desvelar Yo creo No Todavía no Vale Pues Nada, nada Hay que hacer ahora Nuevo grabado Desbloqueado Recupero 2% Inflígido Como salud Ah, muy bueno Vale Perfecto Tenemos que irnos Pero ya, ¿eh? De escándalo, tío Sí, señor Vale ¿Ahora qué? ¿Ahora qué ir a ver Al chico, no? ¿O qué? A ver Misiones Mejora la lanza Las puertas de la Atlántida Atlántida La conquista Aquí Vuelve Ahí está Vale ¿Dónde está este? Está aquí Vale Caballito Nos toca Venga, vamos Se ha quedado el pavo ese Ahí mirando Bueno, y nuestro caballo ¿Qué pasa? ¿Se ha perdido o qué? Sí, eso parece Ah, vale Viene, viene, viene Eh, ¿por dónde? Pero, tío Pero, vamos Es alucinante, tío Cuidado con ese Vamos Joder, ¿será por caballos Todos los que hay aquí? Ana, ya Que os den A la carga, dice Toma ya Pues será un miembro del culto, tío Qué guapo Sí, señor Vale, vamos Vamos Vamos, tío ¿Tú te crees que puede ser que el caballo haya así? Es que no hay un botón para correr, eh, gente O no No, no Es que no hay O sea Sigue el camino Y te tiras aquí un día Menos mal, ya Espérate Que ha cogido carrerilla ahora Menos mal Y a ese, tío Madre mía Hasta que se cargan los datos O yo que sé Vamos a ver si terminamos esta parte de la historia ¿Sabéis? Y ya nos centramos en la Atlántida, tío Es que Qué mogollón de cosas aquí No sé si este Esta serie me va a dar casi Como el otro Casi, casi 30 vídeos ¿Sabéis? Así que nada Muchas gracias a todos los que estéis siguiendo la serie Y nada Gracias por estar ahí La verdad Vale, ya estamos aquí Vamos Aprende a controlar, dice A ver qué nos dice Has vuelto He cumplido mi misión Sigues con vida ¿Decepcionado? Los dioses me castigan No te están castigando Al contrario No ves que vengo a ayudar Si insisten en reunirnos Los dioses me odian Por lo visto Necesitas ayuda divina No tengo tiempo Esparta debe tomar la región Mientras pueda Acabemos con esto Estoy de acuerdo Cuanto antes te largues Mejor Vale Ya estamos con esto Tío Ahora, vale Bueno, una batalla de estas Otra Vale Hay que buscaros capitanes ¿No? A ver ¿Dónde estáis? Mira, ahí hay uno Venga, fuera Vamos Uno y otro capitán aquí Venga, fuera Vale, otro capitán ¿Dónde está? ¿Qué pasa ahora? Ah, por ese, ¿no? Oye, tío Nada más empezar Pero, ¿por qué te vas para el otro lado? Vamos a ver Muy bien Vale, perfecto, tío Vale, vale, vale ¿Dónde está, tío? Pero vamos a ver Si estaba con el otro Ha desaparecido Ah, está aquí Míralo Es alucinante Pero al otro No, hombre Vamos, vamos Vale, buena Y el otro siempre se me escapa, tío Vale, buena Venga, muérete, capullo Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Ya estamos Es que se pira, macho No te escapes, capullo Míralo ¿Hasta dónde va? Claro, estás saliendo del campo de batalla Claro Es él el que está saliendo Venga, vamos A tu casa, campeón Mercenario derrotado Toma ya ¿Ahora qué? Ahí hay otro Venga, fuera Tío, al final me mareo, eh Con la misma Esto, eh Vamos Venga, vamos Míralo, míralo Venga, a tu casa Vale, buena Vamos a por el otro ¡Ah, tronco! Que me estaban arrinconando ¡Pero, tronco! ¡Hala, venga! Es que es lo que más me gusta La magia, la mierda Venga Joder, qué asco de escudo, tío Venga a tu casa ya Capullo Venga, por otro A ver ¿Dónde hay otro capitán? Vale Si estamos dando una paliza Que flipas ¿Dónde hay otro capitán, tío? Bueno, ¿quién me está disparando? Vale Ya está, ¿no? Acabamos de romper el juego, tío Míralo Míralo Victoria Vale Vale, bien Ahora qué Acabamos de romper Bueno, yo voy a dr ede Joder, se ha quedado pillado, tío Es flipante La victoria es nuestra La victoria es tuya Has sido un buen líder Fue mi padre quien me enseñó a liderar un ejército Si no te lo hubieses llevado, habría aprendido más Vaya No te atrevas a darme órdenes Aquí mando yo Necesitabas ayuda Por los dioses, ¿cómo eres tan arrogante? Normal que mi padre te repudiase Pero ya no está aquí Y yo sí Eres un maldito asesino Créeme, se lo ganó Pagarás por lo que hiciste He pagado por esta vida Y por la siguiente Eso ya lo veremos ¿Cómo dices? Ahora que hemos vencido a los atenienses Debo enfrentarme al verdadero enemigo Stentor, tú ¿Has terminado, mercenario? Pagarás con tu vida Lo que me robaste en Megaride ¿Otra vez? ¿Puedes? Puedes no hacer esto, Stentor Pero quiero Nada de lo que hagas cambiará mi decisión Nicolaos no habría querido esto ¿Y tú qué sabrás? Traidor No soy un traidor Traicionaste a Esparta Y a tu familia Mataste a mi padre Y me robaste la vida Te mereces Que atraviese tu corazón Con mi espada Vale, pues si es lo que quieres Cuidadito, eh Vamos a cambiar un poco, ¿no, gente? Toca un poco de espadas ¿Verdad? Verá 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 ¿Dónde va a ir tu escudo, campeón? Ahora, qué capullo Cuidado que me la lía, eh Pobrecillo, tío Me da cosa, macho Matarlo, eh Cómo se lo cargue, tío Cuidado 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 Has demostrado tus razones Ahora acaba con esto Muero de buen grado Si así no vuelvo a verte nunca Ve con el barquero, hermano Se acabó Vale Pues ahora qué ¿Qué tenemos ahora, tío? Carta de sabio de Alcalias Las pistas sobre un miembro del culto Miembros del culto, tío Vamos a ver Ah, bueno Vamos a mirar los miembros del culto Mirar, tenemos Este Si solo tenemos esto, nada más Ya está Inventario A ver qué nos han dado Ah, tenemos seis De estas Bueno, serán pistas Pero que no Aquí no dice nada, tío No sé A ver, misiones Tenemos Sabidura de la Esfinge Mejora de la Lanza Las puertas de la Atlántida Está esperando Esa debe ser Una escalera al Olimpo Esa también tiene que estar guapa Esa también la grabaremos Pero cuando terminemos Lo que es la historia, gente El intento El intento es partando Contratos Eso, nada Votos sagrados Xenia Ah, vale Esto es lo de conseguir los brazaretes Vale, eso lo iré yo haciendo Pero bueno Vamos a hacer Pintas en el muro Líderes lacerados Una escalera al Olimpo Está esperando La puerta de la Atlántida Acompaña al campeón Esto de Paso La verdad El sabidurio de la Esfinge Pues vamos a hacer esto, gente Vamos a ver Donde está eso Ah, va Está allí Bien Seguimos Venga Vamos a ver Hacer lo del tema De la Atlántida Vamos Y cuando tengas ya también Matado a todos los miembros Del culto Me falta solo uno Sabéis El jefe del todos Yo creo Lo grabaremos también Sabéis Para que lo veáis Vamos a grabar Enfrentamiento Contra Medusa Vamos a grabar Enfrentamiento Contra el Minotauro Y también grabaré El enfrentamiento Contra el Ciclo Que creo que es Así que Eso los voy dejando Sabéis En la misión Ya las tenemos Por ahí activadas Pero ya nada más Que coger Y enfrentarnos A ellos Vale A ver Aquí ¿Dónde es esto? Wow ¿Y esto? Es aquí Tío Míralo Tiene que ser El que mencionó Pitágoras A ver La guarida De la Esfinge Impactante Anda Un Mistios ¿Qué estás haciendo aquí? Me llamo Gorgias Y me he pasado la vida Investigando en el pasado De Beocia Y el Peloponeso Quiero encontrar La otra mitad Del amuleto Ah, sí Sé de objetos Como ese Yo andaba detrás De una pieza De tamaño parecido ¿Y dónde está? Desgraciadamente El que había dado Con su ubicación Definitiva En Lóquida Es mi ayudante Fue a por ella Pero nunca regresó Encontraré a tu aprendiz Y recuperaré El fragmento Del amuleto Sin el menor trastorno Gracias Es una bendición Que los dioses Te hayan enviado Para encontrar a Pibos ¿A dónde iba? ¿Dónde se dirigía A tu aprendiz? Hablaban de avistamientos Cerca de la tumba De Menoseo En Beocia ¿Qué estaba buscando Pibos? Se había descubierto Una cueva Que contenía Decían Objetos de gran importancia Lo envié A corroborar Esta afirmación Antes de emprender El viaje Vale Pues venga Vamos No te preocupes Averiguaré Que ha sido De Pibos Vale Pues vamos a seguir ¿Por dónde es? Ah, por allí Pues no sé Si esta zona Me dice todas las cuevas Así que Vamos a mirar Esto está por aquí Vamos a llamar A nuestro amigo Vamos a Vale, tío Usa Ah, mirar Pues no me la dice No Ahí está el animal Alfa ese Vamos Como ha molado La pelea esa Tío Contra el pavo Este Quieto 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 Buah Este está muerto ¿No? Guau Ahí está El león Muy bien El palito Bueno Lo mejor para esto Es la lanza Pero ahora mismo ¿Te la has comido tú? Sí Porque te he visto rodear Por ahí, eh Bueno, tío Ahora tengo a la otra Vamos, vamos Venga, fuera ¿Dónde está el capullo, tío? Míralo ¿Dónde vas? Gatito ¡Ay, gatito! Muy bien Perfecto Bueno, por lo menos Se la comió Eh, eh Cuidado, eh No te alteres No te alteres Madre mía Vamos, hombre Muérete Capullo Macho Es que no se ve bien Entre esto Ahora, fuera Vale, vamos Buah Fuegos Le hemos dejado allí Tenemos la llave De eso, eh A ver qué nos dice Este Este hombre La estatua No está ¿Vivo? Solo funcionará de noche Tendré que volver cuando oscurezca Vale Pues vamos a hacer que se haga de noche Gente Esto mola también, eh Madre mía Se parece a Skyrim, tío Esto de De esperar las horas, ¿sabéis? Vale Oh, guau Qué guapo Así todo iluminado A ver qué pasa Venga, sí Ya, sí Ya lo sabemos Pasa esto Venga Yo venía Proteges uno Hay demasiado en juego No tengo pensamiento El poder que guardo Podré con él A veces hay que arriesgarlo todo por el conocimiento Si respondes con acierto ¿Qué nace? Pero nunca llora ¿Qué discurre sin andar? Desemboca sin hablar ¿Qué tiene el hecho Más nunca reposa? ¿Un carro? ¿Un río? Un carro Me diviertes mucho Construyo mi lar Con hilo terrenal Muerdo a mi presa Con mi boca fatal La araña Una araña Muy bien pensado, pequeño ¿Qué puede ser lleno? Más nunca se vacía ¿Qué cosa tira? Pero empujar Nunca ¿Qué puede ser vermejo? Según el día La marea La marea Eres fascinante Eres muy interesante Ahora Haz gala de tu conocimiento Vale El carro Es que La marea Árbol Montaña Estrellas La luna Buah Nada Ni de coña Ni de coña O sea Sería un carro ¿Y dónde está el carro? ¿Sabe? O sea Vamos a darle a este La araña Y vamos a darle A la marea Vale Pues ya está Ya me va a matar otra vez Claro Lo sabía Lo sabía Lo sabía Madre mía Vaya Vaya puta tela Tío Vaya tela Tío Increíble No Que no soy capaz De hacer esto ¿Qué quieres que te diga? Las adivinanzas No es muy fuerte De verdad Madrecita Nada Estoy por quitarlo ¿Sabes? Y hacerlo yo O ya O se queda así de hacer Que le des por culo Te lo juro Tío No soy capaz De hacer esto Nada Es que no soy capaz ¿Qué quieres? Que te diga Tío ¿Qué quieres que te diga? Vamos a hacerlo otra vez No es Pero Pero alucinante Alucinante Tío Te lo juro Vamos a omitir esto Y vamos a ver Qué pasa Sí Proteges El poder Que A veces Hay que arriesgarlo Todo Por el conocimiento ¿Qué puede ser Lleno? Anda Tío La luna La luna Una opción Interesante Vivo Y nunca Tuve aliento Frío Soy Como la muerte Bebo Y nunca Tengo sed En el agua Para siempre Un pez Eres un pez Tienes Una gran Percepción Celebro la primavera Con gran alborazo Me pongo en verano Mi mejor ropaje Se acerca el frío Y de él Me despojo Y gusto En invierno De del todo Desnudarme Un árbol Eres un árbol Impresionante Pequeño Muy Impresionante O sea Luna Pez Y árbol Ad gala De tu conocimiento Vale Luna Pez Y árbol A ver La luna ¿Dónde está? Ese es el sol Esta es la luna ¿No? Luna Pez Que está Allí Creo que es así No lo sé Pez Y el árbol Está allí Vale A ver ahora Vale Vaya Pues si al final Hacerte Tío Mirad El fruto Le den Tío Ostras Chaval Adivina Adivinanza Vaya Desafío Completado Sacando Músculo Mascarrón De Esfinge Que guapo Tío Si señor Bueno gente Lo vamos a ir dejando Por aquí Ha sido bastante Jodillo Me ha costado un poquillo Las cosas como son Y bueno chicos Nos vemos en el próximo capítulo Ese like Que siempre ayuda Suscribirse al canal Que ayuda bastante La verdad también Y anima también Y bueno Nos vemos Un saludo a todos Chao Chao Gracias.